Hola, muy buenas. Bienvenido a este webinar de AT Sistema, donde vamos introduciendo en el mundo de Young Start, más en concreto, el mundo de Young Start con Angular. Antes de nada, presentarnos. Somos Fernando. Hola, Fernando. Hola. Y yo, Saúl. Ambos somos responsables Angular del Centro Experto de Arquitectura JS de AT Sistema. Y en este webinar, lo que vamos a hablar es sobre qué es Young Start, los beneficios y por qué usarlo. Hablaremos sobre Skulli, que es la herramienta para lograr Young Start con Angular. Y haremos una demostración de Young Start con Angular haciendo uso de Skulli. Y a su vez se mostrarán algunas pruebas de rendimiento para demostrar el potencial de Young Start. Antes de nada, ¿qué es Young Start? Será un nombre que cada vez lo habréis oído más últimamente, sobre todo los que nos dedicamos al mundo de front-end, porque está creciendo mucho, sobre todo en este último año. Y hace referencia a un start tecnológico que está cada vez más fuerte en el mundo de front. Sobre todo es muy usado y suena mucho más en lo que es la comunidad React, porque se lleva más tiempo usando. Y con este webinar lo que queremos es darle visibilidad a la comunidad Angular y demostrar que también podemos usarlo y sacarle provecho. Antes de explicar Young Start, vamos a explicar de dónde viene el nombre, a qué hace referencia a Young Start. Stack hace referencia a un stack tecnológico. Y ahora Jam, cada una de sus letras, hace referencia a uno de los tres pilares que necesita este stack para funcionar. La J viene de Javascript. Las funciones dinámicas de la aplicación se realizarán en Javascript, da igual el framework. La A hace referencia a APIs reusables. Y la M viene de Markup, que como todos conocidos de HTML, hace referencia a que los sitios web se van a servir como archivos HTML estáticos. Lo veremos más adelante. O sonará otro stack que han existido, que bueno, que siguen existiendo, como puede ser Land Stack, que era Linux, Apache, MySQL y PHP. Bing Stack, que era MongoDB, Express, Angular y Node. Y ahora tenemos también Young Stack y también existen muchos más, pero estos dos son los más famosos que se han estado usando en el desarrollo web. Volviendo atrás, tenemos la J de Javascript, que como hemos comentado hace referencia a que es la parte dinámica de la web y la podemos realizar con cualquier framework. Angular, RIA, Vue, Svel, estos son los más famosos, pero se puede hacer incluso con vainilla JS, con JS sin ningún framework. Las APIs, que son las APIs reusables, se puede usar cualquier tecnología de backend, se puede usar un headless CMS, incluso, ya veremos más adelante, pueden estar offline. No hace falta que el servidor esté online porque vamos a ver cómo en tiempo de buildeo se va a consultar a las APIs para extraer todo su contenido, por lo que no hace falta que estén luego online hacia el usuario. Y por último tenemos Markup, que hace referencia al lenguaje de marcado. ¿Por qué? Esto es la principal diferencia que Dayan está con respecto a cualquier framework como Angular, RIA. Vamos a servir al usuario la web prerenderizada en archivos HTML estáticos. Para ello vamos a necesitar generadores de páginas estáticos. Los más famosos son en Angular, Scully, aunque también se puede hacer con Angular Universa, pero no tiene el potencial que tiene Scully, que está bastante más avanzado. Luego en React existe Gatsby, NJS, en Vue existe NUS, y hay bastante más. Está Google, hay muchos más, pero estos son los principales. Bien, antes de Bayan estáticos vamos a ver lo que es el funcionamiento para que quede claro de lo que sería una SPA tradicional, que es cualquier página, una aplicación web que usáis, que desarrolláis en el día a día, es una SPA tradicional. En la parte de Javascript sería la aplicación web reactiva, la parte de las APIs es la fuente de información, donde vamos a obtener la fuente de información para esa SPA, y por último el contenido en el markup, vamos a tener contenido que es la vista que va a ver el usuario. De lado de Javascript vamos a tener la SPA, la SPA lo que va a ir haciendo en tiempo de ejecución, no en tiempo de buildeo, como veremos que ahora ya está, sino en tiempo de ejecución, va a obtener o enviar información a la API, a la fuente de información, y con esa información va a generar la vista que tiene que mostrar y modificará el DOM para que lo vea el usuario. Este sería el funcionamiento básico de una SPA. Aquí podemos ver lo que sería su arquitectura, necesitamos un cliente, un servidor web, también tendremos que hacer llamadas en tiempo de ejecución a un backend, que ese backend a la vez tiene que tener una base de datos, o sea un CMSG. Necesitamos todo un stack tecnológico para hacerlo funcionar. Ahora después lo compararemos con lo que necesitamos para Janestad. Ya una vez entendemos cómo funciona una SPA típica, la que se ha venido desarrollando habitualmente, y se sigue desarrollando, se puede explicar lo que es Janestad. Para hacer Janestad hemos comentado que lo que vamos a mostrarle al usuario, lo que le vamos a servir son páginas generadas estáticamente. Para ello lo que necesitamos es un generador de páginas estáticas. Hemos hablado de que en la parte, yo creo, uno de los tres pilares de Janestad, que es el generador de páginas estáticas, vamos a generar sobre cada una de las rutas de nuestra SPA, esa página generada estáticamente, y para ello lo que vamos a hacer es, en tiempo de buildeo, vamos a ejecutar nuestra SPA, nuestra SPA va a consultar la fuente de información, va a generar cada una de las vistas de esa ruta, y lo que vamos a hacer con nuestro generador de páginas estáticas, es que cada una de esas rutas vamos a extraer el contenido, y con ese contenido vamos a generar cada una de esas páginas. Estas páginas serán las que luego se suben a un CDN, que explicaremos también lo que es, y es lo que llegará al usuario. Por lo que esta página generada estáticamente, que es un HTML con la página estática, vendrá ya incluso con la información descargada. Esto es muy importante porque podemos hacer que esta fuente de información esté protegida o que esté incluso offline, como hemos comentado antes, ya que solo la tenemos que consultar en tiempo de buildeo, no la tenemos que ejecutar en tiempo de ejecución. Algo opcional, pero que se usa mucho en este mundo de las páginas de Young Start, son los plugins. Antes de generar cada... Cuando extraemos el contenido, antes de generar cada una de las páginas, se les suele meter plugin. Aprovechamos para meter plugin para mejorar rendimiento, para mejorar el contenido, para lo que queramos. Por ejemplo, hay un plugin para hacer un minify del HTML, para hacer que el HTML ocupe lo menos posible. Hay un plugin de CSS crítico, para que solo extraigamos el CSS que es crítico para el inicio de la aplicación y luego el resto del CSS se carga de manera leísima. Entonces la página se va a cargar aún más rápido. Como hemos hablado, esta página se servirá al usuario, cada una de las páginas, que hemos generado toda la ruta, y cuando el usuario vaya a la home, pues se le servirá la página de la home. Una vez se le ha servido esa página generada estáticamente, casi de manera instantánea, el usuario va a ver de casi de manera instantánea, se transforma en una SPA. Después de esa carga inicial, se transforma en una SPA, porque si luego la página tiene contenido dinámico, veas un carrito o algo así, imagina que una página de venta de productos, tenemos un carrito, un carrito no se puede servir de manera estática, sino que eso es dinámico. Por eso luego se transforma en una SPA. Siempre que se transforma en una SPA es opcional, porque a lo mejor nuestra página no tiene nada dinámico, o tenemos solo ciertas rutas, necesitamos que sean dinámicas. Pues ponemos conifigurar nuestro sistema, ¿vale? Para que solo se transforme en SPA la ruta que nosotros queremos. Y como hemos comentado, la fuente de información puede estar ahora offline, ya que durante el tiempo de buildeo, vamos a extraer toda esa información. Y si queremos, solo podemos tener de manera online lo que necesitamos, que luego la SPA funcione de manera dinámica. Esta sería entonces la arquitectura de aplicación, ya que está, sería muy fácil, porque nosotros vamos a tener CDN, no servidores web, vamos, más adelante os voy a explicar mejor lo que es un CDN, que son redes de distribución de contenido, y el cliente lo que va a hacer es conectarse a esa CDN, y ya en esta lo que recomienda, es que esas partes dinámicas de la web, en vez de tener que tener un servidor, usen microservicios, cada uno, por ejemplo, si necesitas búsqueda, tengas un microservicio de búsqueda, como puede ser a los holias, si necesitas comentarios, usen un microservicio de comentarios, ¿vale? Nosotros iremos generando las páginas estáticas, y las subiremos al CDN, y el CDN va a ser que se encargue de distribuírnolo, y escalarlo, y mantenerlo, ya lo vamos a ver ahora más adelante lo que es un CDN. Con más detalles. Bien, ahora vamos a hablar de los beneficios, y por qué deberíamos de empezar a usar JanEsta, sobre todo más en el mundo de Angular, que es donde aún no le estamos sacando todo el provecho. JanEsta se basa en tres pilares. En el catching, ¿vale? Como hemos hablado, las realizamos llamadas durante la fase de buildeo, por lo que se pueden luego reaprovechar en producción. Tú todo lo que ya estás llamando la fase de buildeo, lo puedes meter como en una caché, junto con el HTML estático, y cuando la página se transforma en SPA, decirle a la SPA que coja esa información, como si fuese una caché, y estás ahorrando llamadas al backing. El pre-rendering, que también lo hemos comentado, que los usuarios van a ver el sitio web inmediatamente, prácticamente casi cero de delay va a tener, porque vamos a generar esa página estáticamente, cada una de nuestras páginas, y lo vamos a pre-renderizar, y al usuario se le sirve ya todo renderizado, no es como en una SPA que tiene que renderizarse desde el lado del cliente. Y se van a situar en CDN. La CDN va a proporcionarnos que se sirva desde el punto más cercano al usuario. Como hemos hablado, es una red de distribución de contenido. Eso significa que va a estar distribuido a lo largo de muchas fuentes, y siempre se le va a dar al usuario la más cercana a la AI. Y con esto vamos a aumentar el rendimiento, y las CDN ya están montadas por empresas como Netlify, Firebase, etc. Y para nosotros nos quita mucha complejidad el entorno de producción. No tenemos que mantener servidores, no tenemos que escalar, no tenemos que pagar por gigabyte, etc. Bien. Sobre el catching, uno de los beneficios de usarlo se ve aquí. Tendríamos sin catching, un ejemplo sería, tendríamos que hacer mil peticiones por segundo, nuestra SPA tendría que solicitar al servidor toda la información que necesite para funcionar o enviar toda la información. Mientras que si tenemos catching, usando ya en esta, la página llega desde el CDN al usuario con los datos cacheados. Entonces, en la aplicación SPA le podemos decir que solo solicita al servidor la información que no sea cacheada, que no queramos que se cache, o cierta información que queramos que se refresque. luego podemos ver también los beneficios del pre-rendering. Sin el pre-rendering, un usuario llamaría al servidor web, le dice, cárgame la web. Mientras se está cargando la web hasta que se termina de descargar JS, el usuario no está viendo nada. Pero una vez termina de descargarse el código JavaScript, el código JavaScript se tiene que compilar y ejecutar en el lado del cliente, que es todo este tiempo. Y hasta que no termine de ejecutarse, no se termina de pintar. Entonces, durante todo este tiempo, que depende de las conexiones, depende de lo grande que sea la web y el código JavaScript de esa web, va a ser mayor o menor, pero durante todo este tiempo, el usuario no ve nada. Mientras con pre-rendering, desde que el usuario pide esa página, ya se le va a dar esa página pre-renderizada. Va a ser visible para él totalmente esta página pre-renderizada. Se va a terminar de descargar JS, se va a compilar y se va a ejecutar, y mientras al usuario, todo esto, mientras al usuario se le está mostrando la página pre-renderizada, y una vez se ha ejecutado ese código JS, se transforma en SPA, y tenemos lo de antes, el sitio JavaScript visible. Y luego, el otro pilar, que son los CDN, esto es la arquitectura tradicional, que sin CDN, tenemos un servidor, localizado en un punto, podemos tener varios servidores, pero siempre localizado en distintos puntos, y tienes que montarte una arquitectura para el balanceo de carga, y todo eso. Pero esto sería lo tradicional, tendríamos un servidor, y ahora, no es lo mismo que se conecte un usuario desde aquí, a que se conecte un usuario desde aquí, o desde Australia. Uno que se conecte a Australia, va a tener más delay, que uno que se conecte desde España, porque está más cerca al servidor. Por eso, con los CDN, lo que vamos a hacer es tener estos servidores repartidos, no van a ser servidores, de hecho, son como unas distribuidoras de contenido, no necesitamos servidores web. Lo tenemos repartido a lo largo de todo el mundo, lo que nos ofrezca el servicio que contratemos. Normalmente, Netlify, Firebase, todos estos tienen, los tienen repartidos por todo el mundo. Se le va a servir al usuario el que esté más cercano a él. Gracias a que son páginas estáticas, no tenemos que tener un servidor web que luego se encargue de generar la página, si es SSR, o de servirle la página y luego el cliente tenga que llamar a los backend y todo eso. Ya con esto lo eliminamos, no tiene que llamar a nada, entonces, podemos darle esas páginas como si se trataran de ficheros, como si tú le mandaras un texte. Entonces, también, otro beneficio que tenemos es que los servidores clásicos se suelen pagar o se pagan, se siguen pagando por gigabyte en mes. Mientras los CDN los están ofreciendo totalmente gratuito para las páginas estáticas. Empresas como Netlify que están potenciando el uso de Janestad los están ofreciendo gratuitamente. Y por último, con el sistema tradicional tendremos muchas veces servidores que se pueden saturar por recibir muchas peticiones a la vez y eso con los CDN no pasa porque si reciben muchas peticiones y este es muy saturado, pues se va al siguiente más cercano. Con esto estamos consiguiendo una escabilidad y un rendimiento bastante mayor que con una SPA tradicional. ¿Por qué todo esto es importante? Diréis, yo no voy a notar que tarde un segundo más en cargar agua o un segundo menos y me da igual. Bueno, es muy importante por los web biters. ¿Vale? Antes se usaba de otra manera, los web biters se han presentado hace poco. Google ha sacado un artículo, ha sacado como una referencia diciendo de que a partir de ahora su robot SEO va a priorizar en sus algoritmos mucho estos web biters para el tema del posicionamiento web. Los web biters es el tiempo de carga en lo adding que es lo que más tiempo tarda en pintarse de la web que como podéis imaginar como ya se lo damos pre-renderizado tarda lo mismo lo primero que lo último está ya todo pre-renderizado por lo que es prácticamente instantáneo ya en esta el tiempo de interactividad cuánto tarda el usuario en poder darle un click e interactuar que eso como ya se lo damos renderizado también es nulo y la estabilidad visual que es lo que el layout mientras está cargando la web se mueve que eso pasa mucho con la SPA tradicional que veis que mientras está cargando contenido se está moviendo la web pues eso con un jam-stand no pasa porque ya le estamos ofreciendo ese contenido pre-renderizado y tenemos todo a la vez por lo que estamos consiguiendo cumplir todos los web vital y conseguir el mejor SEO posible en nuestra web vale Skully Skully es la herramienta que usaremos para hacer Jamestat con Angular Skully es simplemente un generador de páginas estáticas para Angular nos proporciona todos los objetivos de Jamestat los tres pilares que hemos hablado anteriormente y todo lo que necesita Jamestat para funcionar lo tenemos gracias a Skully muy importante es que funcione en el 100% de los proyectos Angular coges cualquier proyecto ya asistente ejecutas un comando y ya lo tienes funcionando vale es una diferencia también muy importante con Angular Universal que tienes que programar de otra manera con otro paradigma no puedes usar Windows no puedes usar Local Storage todo cambia pues con Skully cualquier proyecto se ejecuta luego a la hora de buildeo se ejecuta tu web en un Chrome y con una herramienta que se llama Pupeter extrae el contenido por lo que sería como ejecutarlo tú mismo en tu propio usuario en tu propio ordenador vale como hemos hablado no requiere esfuerzo para su integración porque es simplemente Angular con una herramienta puesta en tiempo de buildeo soporta Markdown vale para si queremos meter noticias o un blog o lo que sea podemos escribirlo de manera Markdown que para el que no se acuerde lo que es Markdown es por ejemplo en git losritme.md pues los ficheros md son Markdown y algo muy importante que también es su ventaja por encima de Angular Universal y que está inspirado en las herramientas gordas que existen como son Gatsby y JS es su sistema o ecosistema de plugin sobre los tres pilares de antes Skully nos aporta en el catching un transfer state que nos permite realizar las llamadas durante el tiempo de buildeo las cacheamos y se le envía al CDN junto con el HTML y luego ya en el SPA lo podemos recuperar esos datos una vez se ha cargado la página estática y usarlo en el SPA como una cache nos ofrece el pre-rendering gracias a que tiene un route discovery va a descubrir automáticamente todas las rutas de nuestro proyecto Angular y se va a encargar de pre-renderizar nuestro proyecto Angular y aparte nos ofrece como he hablado los plugins los plugins de ruta y los plugins de renderizar y por último los CDN que no hay cambios lo que sí es importante es que podemos usar CDN gracias a que estamos pre-renderizando si no tuviéramos HTML estático para servir la web no podríamos usar CDN esta sería la web de los plugins de de Skully aquí podemos ver como tiene un gran ecosistema tiene core tiene tiene custom plugin porque podemos crear plugin propio tenemos plugin de la comunidad pues aquí hay muchos plugins como puede ser el que hemos hablado de criticar CSS para ignorar que no haga flickering la pantalla para optimizar el SEO los hay para para hacer las imágenes lazy los hay de mucho tipo bien ahora mi compañero Fernando os va a hacer una demostración de 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 lograr ya en esta con Angular haciendo uso de Skully muchas gracias Saúl vamos a ver cómo se podría hacer esto si si os fijáis tenemos una aplicación Angular tradicional una SPA que bueno consta únicamente de dos rutas principales que es un listado de personajes de Ricky Morty y una página de detalle hemos levantado esta aplicación en modo SPA la podemos ver aquí y esta es la página de listado si recargamos vemos que hay un loading debido a que hay una petición en tiempo de ejecución ¿vale? a la API de Ricky Morty y si pinchamos en cualquier de los personajes navegamos hacia ese personaje en concreto ¿vale? luego si vemos el documento que se descarga el servidor podemos ver que es un documento HTML pero sin parentalizar tenemos aquí el componente raíz de Angular ¿vale? que no tiene contenido eso se debe a que como es una aplicación SPA el contenido se renderiza en el cliente incluso si si quitamos el Javascript y recargamos la página no se visualiza porque no estamos dejando a que Angular funcione entonces para para hacer la demo de Skully vamos a cambiar de rama y aquí meteremos el contenido de Skully ¿cómo se añade Skully a un proyecto de Angular? ¿cualquier proyecto de Angular? pues con el comando nxdd ponemos Skully io init esto internamente se descargará todo el ecosistema de Skully todas sus librerías y hará modificaciones en el proyecto de Angular mientras tanto vamos a analizar un poco lo que tenemos aquí que bueno el API de Ricky Morty la podemos acceder aquí ¿vale? que esta es la base URL del API tenemos tenemos un digamos el componente principal muestra un layout que está en el módulo de Core que simplemente muestra una cabecera con un contenido que bueno para simplificar un poco la ejecución y el desarrollo hemos usado Bustra Bustra en su versión 5 y aquí en el contenido de NG Contents se muestra el contenido de cada página tanto la página de personajes que es esta de aquí como la de personaje individual si vemos el componente de personajes la lista de personajes vemos que simplemente hay un observable de personajes que se muestra se obtiene del servidor de servicio este de aquí el servicio únicamente carga cada uno de los ítems ¿vale? y se muestra con el Pipe Async aquí dentro entonces ya tenemos Skulling metido en el proyecto y esto nos ha generado una serie de cambios el principal y el más importante es este archivo este archivo de Skulling es la configuración principal de Skulling aquí se define donde está el código ¿vale? del proyecto como se llama el proyecto y donde se van a almacenar los estáticos ¿vale? como comentaba mi compañero esto se va a encargar de generar estáticos luego también tenemos una carpeta de plugins que aquí es donde definiremos los plugins customizados nuestros ¿vale? nuestros propios plugins que definiremos para Skulling y también nos ha modificado el módulo principal para meter un módulo de Skulling que nos servirá para usar servicios y demás que nos da Skulling si cogemos ahora tal y como está el proyecto y lanzamos el comando ngpull porque recordad de que para que Skulling pueda pretenderizar la página utiliza el contenido que está en el compilado en la carpeta de distro por lo tanto hay que hacer un build previamente de angular entonces hacemos un build de producción y mientras tanto vamos a ver un poco más aquí dentro de rutas de este archivo de configuración podemos definir las rutas dinámicas y como se van a resolver los programas dinámicos pero eso lo veremos más adelante por ahora vamos a hacer un pretenderizado completo de la página pero veremos que solo se pretenderizará con el comando npm run Skulling que aparecerá aquí en el package JSON este comando lo que hace es pretenderizar todo el contenido pero veremos que solo se pretenderiza la raíz y eso se debe a que Skulling no es capaz de resolver los parámetros id porque como son parámetros dinámicos él no conoce cuáles son estos valores si es 1, 2, 3, 4 etc. solo sabe pretenderizar la página estática raíz que esa es la única que no tiene parámetros podemos ver en la carpeta de list que tenemos una nueva carpeta llamada static que aquí está el contenido pretenderizado si abrimos el archivo index.html aquí vemos que es la página con todo el contenido pretenderizado y podemos ver todo ahí pero no tenemos más carpetas en cuanto a las rutas dinámicas si abrimos esta aplicación con el comando npm run Skulling server que sirve para levantar la aplicación Skulling a la vez de una aplicación SPA para que veamos la diferencia aquí nos dice que se ha levantado en este puerto esta aplicación que vemos ahora mismo aquí es la aplicación de Skulling si analizamos lo que obtenemos vemos que el localhost ahora sí que trae contenido todo el contenido aquí ¿vale? y además el tiempo de ejecución es inmediato pero ustedes os habéis dado cuenta de que si navego a cualquier detalle sigue mostrándose y esto se debe a que una vez que la aplicación Skulling se ejecuta o la aplicación pre-rendizada se ejecuta en el navegador entra en modo SPA por lo tanto ya obtiene todos los los javascript y puede funcionar de forma autónoma y por eso esta página sigue funcionando pero sin embargo si le cargamos esta página no funciona porque esta página no está pre-rendizada entonces el servidor de Skulling no sabe cuál es esta página para llegar a ella necesitamos siempre partir desde la página SPA que cargo que es la pre-rendizada para resolver el problema del pre-rendizado de las páginas estas de aquí dinámicas vamos a configurar el parámetro de rutas ¿vale? y para ello vamos a ver la API de Ricky Mort si entramos a esta URL y ponemos detrás personajes vemos que la respuesta del servidor es esta nos interesa cada uno de los ítems de este array y sobre todo el parámetro ID entonces podemos decirle a Skulling que la ruta ID ¿vale? va a tener un tipo de respuesta de tipo JSON y el parámetro ID que este tiene que ser el mismo que este parámetro de aquí se va a resolver ¿cómo? pues va a utilizar la URL que hemos definido la propiedad ID y va a coger de la respuesta el array de resultados porque si os fijáis perdón Fernando es result handler vale result handler result handler disculpad aquí en esta propiedad definimos como que propiedad de la respuesta vamos a obtener ¿dónde está el array de elementos? si os fijáis tenemos un objeto de info y luego resultados pues le estamos indicando que utilice este array con este mapeo creo que ha faltado la S de results results and error vale entonces ahora cuando hagamos el npm rune-schooling ahora sí que va a conocer estas esta resolución del parámetro ID porque lo va a hacer de forma dinámica él va a hacer la petición por nosotros y va a crear todas las rutas va a crear todas las rutas aquí si os fijáis dentro del dist ahora tenemos la página presentarizada y además tenemos la raíz presentarizada que es la lista de personajes y además tenemos cada uno de los elementos que hace referencia a cada uno de los personajes tenemos el personaje número 1 aquí tenemos su información pre-endenizada el 2 el 3 hasta el 20 entonces ahora si hacemos npm rune-schooling-server volverá a arrancar la aplicación de schooling y ahora sí que recargamos y si se visualiza ¿por qué? porque ahora sí que está pre-endenizada y si abrimos el documento vemos que el contenido aparece aquí ahora bien esto cuando entra en modo SPA como comentó mi compañero al entrar en modo SPA se ejecuta todo el ciclo de vías de Angular por lo tanto hay ciertos puntos de la aplicación que se vuelve a ejecutar como por ejemplo la llamada a la API ¿cómo se puede resolver que no haya duplicidad de llamadas? porque recordad que se hace la llamada debido a esto se hace la llamada en modo pre-enderalización en modo de compilación y se vuelve a ejecutar cuando entra en modo SPA esto se puede resolver para que no se haga otra vez usando el servicio que nos proporciona Schooling que se llama Transfer State Service ¿cómo se utiliza? pues nos vamos a la pantalla de personajes inyectamos el servicio y simplemente tendremos que decirle que el observador de caracteres de personajes que utilizamos en esta página utilice el Transfer State de Schooling definimos ¿cómo se va a llamar? esa caché ¿no? ese almacenamiento caché de los personajes y de dónde lo va a coger que será del servicio que hemos creado ¿esto qué hará? pues en modo compilación cuando obtenga estos estos personajes los va a almacenar en un caché en el HTML y luego cuando entre en modo SPA los va a utilizar esa caché en vez de llamar otra vez a la app y de esa forma ahorramos una llamada a la app adicional esto mismo lo podemos hacer también en la pantalla de personajes individuales para que tengamos todo completo aquí mismo lo usamos en este caso lo llamaremos personajes secas ¿vale? porque recordad que la caché es individualizada para cada página por lo tanto no hace falta identificar el ID ni nada de eso ¿vale? y aquí vemos bueno si lo hemos hecho para que no nos chille el TSLint y ahora cuando volvamos a compilar la aplicación es recordar que ahora aquí hay que hacer otra vez un build de Angular porque hemos modificado el código fuente de la aplicación Angular volvemos a hacer un build en producción de la aplicación Angular y ahora cuando hagamos otra vez el comando DNPM va a utilizar este transfer state para setear esa caché en los documentos HTML estáticos y cuando entre en modo SPA va a utilizar esa caché para evitar una llamada doble a la API esperamos que termine el build que tarda ya poquito hacemos el NPM en un escurio otra vez para hacer el proceso de renderizado vemos que vuelve a generar las rutas y demás y ahora podemos ver que dentro de la carpeta de distribución vemos que en cada ruta hay un data JSON y además en el index HTML podemos ver que hay un script llamado scully.io transfer state y aquí dentro vemos el objeto con los datos cacheados de esa página que en este caso es el ID1 si nos vamos a la raíz vemos que están aquí veremos al final todos están aquí todos todos los elementos ahora que conseguimos si yo arranco la aplicación scully otra vez si nos vamos a y recargamos si vamos a xhr a los elementos que se obtienen por rest vemos que no se hace la petición antes si se hacía ahora no se hace porque obtiene los datos de la cachet que se ha generado con la pre-rendilización si navegamos digamos scully utiliza el data JSON como archivo auxiliar para alimentar la SPA vale si os fijáis aquí obtiene los datos del JSON si recargamos no obtiene nada porque obtiene despre-rendilizado pero si cambiamos obtiene del data JSON que es el archivo auxiliar que utiliza pero ya no tenemos peticiones dobles en caso de que queramos tener lo último digamos que la página entre con los datos pre-rendilizados pero a su vez que recargue los datos últimos de la API porque a lo mejor hay cambios muy frecuentes se puede hacer un pequeño método de de rehidratación ¿cómo se podría hacer una rehidratación rápida? pues podemos hacer guardar aquí el observable lo tendríamos del servicio y simplemente le decimos que los personajes que están de la página vale el diskcharacters que utilice el método concat de rxjs y que en primera instancia utilice el disktransfer state le ponemos que utilice el pipe de take one porque si no el concat no va a funcionar correctamente y que en segunda instancia utilice otra vez el observable básico ¿esto qué hará? pues en primer lugar utilizará la caché para mostrar los elementos de forma inmediata y en segundo lugar cuando termine eso llamará otra vez a la API para obtener los últimos los más actualizados si le cargamos si guardamos y volvemos a hacer un build hemos cambiado la aplicación Angular hay que hacer un build siempre que se modifique algo de Angular es necesario hacer un build si hacemos nvm con SQL directamente no vale porque usará lo que está ya compilado de Angular utilizará lo de aquí entonces volvemos a generar la aplicación Angular y ahora lanzamos el comando npm con SQL esto volverá a prenderizar todo vemos aquí que salta el proceso de prenderizado prenderizazotas otra vez estáticas etc y si lanzamos el comando npm es el server vemos que cuando recargamos la página carga de forma inmediata carga los datos de la caché pero en forma de background por así decirlo en segundo plano estamos viendo hacer la petición a la API ¿para qué? para que siempre tenga los datos más actualizados de esta forma podemos tener una aplicación perrenderizada y además con datos últimos de la API y por último en cuanto al ecosistema de plugins podemos usar un entramos en la página de Skully podemos utilizar un plugin muy útil que es de la comunidad que es el plugin de Minify HTML que nos permite el HTML estático que se genera pues que esté minificado esté más comprimido y que pese menos la forma de usarlo es muy simple únicamente hace falta instalar este paquete dentro de nuestro proyecto como dependencia de desarrollo porque recordad que esto es un proceso que se hace en en el entorno de desarrollo no hace falta como como producción y ahora simplemente tenemos que irnos al archivo de configuración de Skully y aquí importamos desde ese paquete instalamos el usamos o hacemos uso de la dependencia de Minify HTML y simplemente si nos vamos a la documentación nos dice que usemos este array ¿vale? un array donde pondremos una configuración de post-renderes que son plugins que se aplican después de renderizado de la aplicación como son como hooks de ejecución que cuando se complica la aplicación renderizada se hace algo con ellos y en este caso ¿qué vamos a hacer? vamos a minificar el HTML que en cada fruta que se genere se minifica el HTML y lo hacemos uso aquí default-post-renderes y lo ponemos aquí esto lo que hace es que todas las rutas de la aplicación tanto la raíz como las que están aquí dinámicas van a utilizar esta serie de plugins ¿vale? y en este caso es el Minify si vemos el echado actual de los estáticos vemos que no está minificado si abrimos este vemos que bueno esta etiqueta es muy larga pero no está minificado sin embargo ahora no hace falta hacer el build porque solo hemos tocado Skulling si hacemos en el Perú en Skulling ahora va a hacer uso de este plugin que hemos que hemos puesto en la ejecución del prenderizado es igual completamente igual pero ahora si abrimos el archivo de este por ejemplo veremos que está continuo minificado tenemos un archivo mucho minificado y si abrimos la raíz pues ya ni os digo está muy minificado y esto que se traduce que cuando levantemos el servidor de Skulling la aplicación va a arrancar mucho más rápido en este caso no se va a notar mucho porque la aplicación es pequeña pero para las aplicaciones grandes si que se nota que esté minificado el código porque la descarga es mucho más rápida y además de que el contenido pues aparece comprimido si vemos el localhost vemos que la respuesta es un contenido minificado en cuanto a rendimiento de lo que tenemos pues si nos vamos al performance del warehouse y enlazamos un report de performance vemos que el performance que no proporciona Skulling es un performance de un 100 ¿qué quiere decir esto? que los web vitales que comentaba mi compañero los cumple completamente tenemos un un pintado de la página completa muy rápido un speed index muy rápido etcétera aquí podemos ver que desde el principio ya tenemos el contenido visual en el Zambos hay algunas mejoras que se pueden hacer como las imágenes pero eso ya es ajeno a nosotros porque es la API quien nos da esas imágenes pero lo importante es que el performance es muy alto muy bien gracias a todos por asistir y nos veremos en el siguiente webinar de este sistema y nos vemos